¡Suscríbete al canal! A este momento, a este día tan especial y le solicitamos a todos los presentes ponerse de pie para escuchar las notas del himno nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Señora Vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. Honorable Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia. Honorable Winston Sanko, Ministro de Trabajo y Presidente Ex-Oficio de la Junta de Directores del Infotech. Señor Antonio Peña Mirabal, Ministro de Educación. Amigo Ramón Pepín, Ministro de Obras Públicas. Señora Robianni Balcácer, Ministra de la Juventud. Amiga Cristina Lizardo, Senadora de la Provincia de Santo Domingo. Señora Alexandra Izquierdo, Directora Nacional de la ONE. Señor Don Pedro Brache, Presidente del CONED. Señor Celso Juan Bajancini, Presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana y nuestro orador invitado en el día de hoy. Amigo Federico Domínguez, Presidente de Adozona. Señor Juan Ventura, Presidente de Airene. Señor Leonel Castellanos, Presidente de la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera. Amigo y Asesor, Gabriel del Río Doñé, Secretario General de la CAS y miembro distinguido de la Junta de Directores del Infotech. Amigo Pepe Abreu, Presidente de la CENUS. Jacobo Ramos, Presidente de la CNTD. Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Galet Bader, Nuncio Apostólico de su Santidad. Honorables Miembros de la Junta de Directores del Infotech, Winston Santos. Y quisiera seguir. Circe Almanzar, Eduardo Bogar, Luis Coronado, Gladys Sofía Ascona, Víctor Sánchez, Andrés González González, Nelson Espinal, Andrés Marrancini, Esperidón Villa, Solamantina Delgado e Isabel Tejada. Y quisiera seguir saludando a cada uno de las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan y que nos hacen el honor de estar con nosotros en esta hermosa tarde. Y a todos los servidores del Infotech que han hecho posible que esto sea una realidad. ¡Más de 40.000 graduando! Por quinta vez consecutiva, el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional siente el beneplácito de reunir en un acto de graduación a participantes que han accedido a nuevos conocimientos o actualizado los ya poseídos, gracias al continuo esfuerzo institucional para mejorar la calidad del capital humano dominicano. Este año, más de 40.000 hombres y mujeres egresados de carreras de corta, mediana y larga duración llevarán en sus manos los certificados que acreditan sus nuevas competencias. Sabemos que lo hacen con orgullo y convencidos de que hoy pueden mirar el futuro con más optimismo que ayer. Sin estridencias, sin estridencias, pero con una eficacia que gana cada día mayor crédito social, las aulas del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, Infotech, y de los centros operativos del sistema abren a diario sus puertas para acoger a hombres y mujeres mayoritariamente jóvenes que ven en la formación técnico-profesional la oportunidad de optimar sus competencias laborales y, en consecuencia, su nivel de vida. El del Infotech ha sido un trabajo arduo, pero fructífero. En los cinco años que llevamos al frente de la institución, hemos visto cómo el reconocimiento de la formación técnico-profesional por los sectores productivos ha seguido una línea ascendente. Hoy, mucho más que en el pasado reciente, el empresariado asume y valora el papel que juega la formación técnico-profesional en el desarrollo socioeconómico del país. Para complacencia nuestra y beneficio del país, su apertura al tema ha propiciado una muy fluida relación intersectorial que se traduce en un creciente número de actividades formativas conjuntas. Sin embargo, reconocemos que es aún mucho lo que falta y, sobre todo, la complejidad de los retos presentes y futuros. Hablar en estos tiempos de formación técnico-profesional obliga a poner la mirada en la dinámica de los mercados y en los cambios en los procesos productivos a lo que esta dinámica obliga. En el mundo de hoy, la producción de bienes y servicios está a años luz de las formas utilizadas hace apenas un cuarto de siglo. La irrupción de la tecnología ha modificado de raíz los procesos productivos y continuará haciéndolo con una cada vez mayor celeridad. Además, los cambios que la tecnología provoca no afectan sólo a la producción y al mercado, sino también a la fuerza laboral compelida a adecuar sus conocimientos y habilidades a la llamada Cuarta Revolución, si quiere evitar su exclusión de los principales espacios laborales. De ahí que en el Infotet hayamos puesto énfasis en reformular los postulados metodológicos y pedagógicos heredados para situar la oferta curricular al más alto nivel de calidad y actualización. Uno de nuestros logros ha sido, lo digo con legítimo orgullo, asumir la innovación como eje transversal de nuestra estrategia formativa. Con ello, hemos ido anticipándonos a la preocupación expresada recientemente por empresarios por el desfase nacional respecto a la Cuarta Revolución Industrial. En la actualidad, el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, Infotet, desarrolla acciones formativas en ciberseguridad, mecatrónica, Internet de las Cosas, comercio electrónico, ventas online, marketing digital, prueba de penetración, informática forense, análisis de riesgo en ciberseguridad, operador de dispositivos médicos, manufactura agrícola y operador bilingüe de contact center. Por sólo mencionar nuestra oferta en algunas de las ocupaciones surgidas al conjuro del avance de las tecnologías. Con esto, indiscutiblemente que vamos cerrando brechas y prevenimos el impacto de la tecnologización de los procesos productivos sobre el empleo al tiempo que aportamos al empresariado los recursos humanos cualificados y con la probada capacidad innovadora. Ahora bien, ¿qué cosas necesitamos para seguir avanzando? No seremos exhaustivos y mencionaremos sólo cuatro de las principales. En primer lugar, necesitamos fortalecer aún más la formación técnico-profesional y ampliar la oferta en ocupaciones con una salida laboral más segura. En segundo lugar, necesitamos robustecer la gran alianza público-privada que sistematice el fomento de la formación técnico-profesional, especialmente entre los jóvenes y las poblaciones vulnerables. Para ello, es necesaria una mayor inversión compartida por ambos sectores. El sector público a través del presupuesto. El sector privado a través de la ejecución sistemática de planes y programas de capacitación de sus recursos humanos. No debe perderse de vista el hecho cierto de que el conocimiento del recurso humano es un activo. En tercer lugar, necesitamos regularizar la ejecución de estudios prospectivos integrales y no sólo sectoriales, que permitan mapear las demandas formativas según ramas de producción y de desarrollo regional y local. Sólo así podremos maximizar el retorno de la inversión en la formación técnico-profesional. En cuarto lugar, necesitamos potenciar el programa de formación dual que vienen desarrollando el Infotec y un número considerable, pero insuficiente, de empresas de diverso tamaño y rama de producción. Este modelo ha demostrado su eficacia en los países de diferente grado de desarrollo que lo ejecutan. En interés de que el público se forme una idea cabal de la aludida expansión de las construcciones y edificaciones hechas por el Infotec, me permito enumerar las levantadas durante los últimos cinco años que pasan en el número de 20. Salón multiuso, oficina nacional, taller de masajes corporal y de turismo de salud, edificio de aulas de la Regional Central en el Distrito Nacional, talleres de panadería y repostería en Regional Central, talleres de audiovisuales en la Regional Central, aulas y talleres de confección de calzado de calidad en Santiago, edificio administrativo en Santiago, gran escuela de hotelería, gastronomía y pastelería de Higüey, centro tecnológico en La Romana, segunda fase del Centro Tecnológico de San Juan de la Maguana, seis aulas, talleres adicionales en nuestra sede de ASUA, almacén de la oficina satélite en San Juan de la Maguana y actualmente se construye un edificio que alojará la oficina satélite nordeste en San Francisco de Macorís. No debemos dejar pasar por alto este momento para decir que uno de nuestros programas de mayor impacto en la sociedad y por ende en el desarrollo nacional lo produjeron la adquisición de 21 talleres móviles que nos han permitido ampliar la cobertura de servicio y llevar la formación técnico-profesional a todos los rincones y lugares, no importa cuán apartado estén de nuestro país. La frontera entera está cubierta, desde Pedernales hasta Montecristi y Dajabón. Al mismo tiempo, realizamos remodelaciones y reconstrucciones para adecuar los espacios a la especificidad de las actividades a los que están destinados. Área de parqueo, oficina nacional, laboratorios de informática y aulas en las zonas francas de San Isidro, Las Américas y Pizano en Santiago, oficina satélite de la Costa Norte, Puerto Plata, oficina satélite de Barahona, pavimentación, ampliación de áreas verdes y remodelación de los talleres de electricidad y telecomunicaciones en la Gerencia Regional Este de la Romana. Pero hay una obra en la que, sin embargo, quiero detenerme unos minutos y es la de la construcción del edificio corporativo institucional que alojará la sede nacional del IFOTE y que será inaugurada el próximo febrero. Y quiero hacerlo no sólo por la importancia del edificio o la imponencia del mismo, sino la funcionalidad de su arquitectura y la distribución de espacio. Es por lo que significa en términos de progreso en la calidad de la formación técnico-profesional. Señores, dos de los siete niveles sobre la calle del edificio serán ocupados por el Centro Nacional de Innovación y Desarrollo Docente y por el Centro SCOR. Cada uno de estos centros cumple ambiciosos cometidos. Durante los cinco años que llevo al frente del INFOTED he afirmado en incontables ocasiones que sin excelentes formadores y facilitadores no es posible tener buenos egresados. Este convencimiento determinó que desde el inicio de nuestra gestión identificáramos y priorizáramos la creación de un nuevo perfil del docente mediante el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, de gestión y personales. Con ese objetivo firmamos convenios con la Escuela de Formación Docente Profesional de la Universidad de Haan, Finlandia y con el Gobierno del País Vasco, ambos en materia docente y con una estimulante cosecha de buenos resultados. Ahora, desde un espacio provisto de recursos de última generación para la facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje, nuestros docentes verán significativamente ampliadas sus oportunidades de formación y actualización profesional. El Centro SCORE tiene también una muy valedera razón de ser. Desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo, la metodología SCORE da forma a un programa internacional para contribuir con el mejoramiento de las condiciones laborales y de la productividad. Para ello, ponen en marcha sistemas de gestión empresarial sostenibles basados en la cooperación en el lugar de trabajo. Como ha sido ya acordado con la OIT, el InfoT se convertirá en el segundo Centro de Excelencia de la Región de América Latina y el Caribe para la aplicación del programa SCORE, convirtiéndose en cantera nacional e internacional de formadores en esta innovadora metodología. Asimismo, el Centro reforzará los cinco programas del Servicio de Apoyo a la Competitividad Empresarial que abarcan las áreas de gestión del conocimiento, certificación por competencia laboral, capacitación puntual, capacitación y asistencia a emprendedores y formación dual. Pero la dinámica del conocimiento es indetenible. Por ello, la satisfacción que sentimos al pasar revista de nuestros logros no da por colmadas nuestras expectativas. Por el contrario, lo alcanzado contribuye a despejar nuestro horizonte y nos revela lo mucho que estamos en la capacidad y deber de hacer. En este camino hacia la excelencia que está siempre en construcción, el gobierno tripartito del Infotec continuará teniendo el papel de impulsor entusiasta de todas y cada una de las acciones encaminadas al avance de la formación técnico-profesional como herramienta idónea del desarrollo. al despedir mis palabras deseo agradecer al empresariado y al sector sindical su confianza en las ejecutorias formativas y administrativas del Infotec, su apoyo a nuestras decisiones y su permanente actitud de colaboración. al mismo tiempo quiero reconocer a todos los compañeros y a cada uno de los participantes del Infotec que en toda su historia llegan casi a siete millones de dominicanos y dominicanas. todos han creído en nuestra gestión y han arrimado sus hombros para llegar juntos a este histórico día en que colocamos al Infotec y a la formación técnico-profesional en la República Dominicana en la verdadera ruta del fortalecimiento y la transparencia institucional. Mi gratitud también a la excelentísima señora vicepresidenta de la República Margarita Cedeño por su contribución a la ampliación de cobertura de la formación técnica profesional a través de los diversos programas formativos que ella dirige en el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y agradezco de manera profunda y muy especial al excelentísimo señor presidente Danilo Medina un incondicional soporte del Infotec y un convencido de que el impulso que damos a la formación técnico profesional contribuye de manera importante con ese país de progreso y justicia que él con tesón y sin distraerse construye día tras día junto a todos los dominicanos y dominicanas gracias gracias y feliz resto de la tarde agradecemos las palabras del señor Rafael Ovalles director general del Infotec sin lugar a dudas palabras llenas de emoción llenas de energía y de esperanza para celebrar esta quinta graduación nacional ahora cedemos los micrófonos a nuestro orador invitado invitamos al señor Celso Juan Marrancini presidente de la asociación de industrias de la república dominicana es un privilegio poder estar aquí en el día de hoy en el que quiero iniciar mis palabras felicitándolos por haber dado el paso a estudiar y obtener un título de especialización técnico profesional en una institución de la cual nos sentimos orgullosos como lo es el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotec han dado el primer paso y eso es un verdadero mérito en este evento tan especial quisiera compartir con ustedes mi entusiasmo y mi visión sobre el porvenir del cual ustedes forman una parte fundamental porque son quienes han decidido no esperar sentados han decidido estudiar y trabajar para que ese futuro suceda como lo sueñan como lo desean como pueden lograrlo permítame citar unos versos del poeta español Antonio Machado que seguramente hemos escuchado como canción de Juan Manuel Serrat caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar cuánta verdad tienen estos sencillos versos el día a día incluyendo este esfuerzo que han hecho cada uno de ustedes para merecer estar hoy sentados aquí como graduandos quedará muy pronto atrás será pasado el camino al futuro en cambio no está hecho estamos llamados a hacerlo está en sus manos es el camino que se hace al andar ustedes son los responsables de su futuro ustedes son los que abren caminos no vale pues echarle la culpa de sus fracasos a su pasado o a otros cuando depende de ustedes cambiar cambiar su presente y su futuro si aparece una piedra en el camino píquenla o mejor denle la vuelta pero nunca retrocedan sin embargo no somos ingenuos reconocemos que nuestra vida depende de las oportunidades que nos brinda nuestro entorno la economía la sociedad de lo que nos da nuestra familia las instituciones públicas el medio ambiente así que como las opciones educativas que hemos tenido o las que no hemos tenido las oportunidades de empleo y trabajo dependen mucho del crecimiento de nuestra economía del desarrollo industrial del turismo de la organización del mercado laboral de la estabilidad política y sobre todo de la paz social desde la asociación de industria de la república dominicana institución que me honro en presidir trabajamos incansablemente para lograr estos objetivos promoviendo el desarrollo industrial la generación de empleos mayor formación innovación y exportaciones ustedes están orgullosos de lo que han conquistado de terminar un proceso de aprendizaje pero déjenme decirles que si creen que lo que adquirieron en términos de conocimiento les servirá para siempre están muy equivocados en cualquiera de las ramas técnicas representadas aquí los conocimientos mañana habrán avanzado el mercado demandará nuevas competencias entonces me preguntarán ¿y de qué sirve el esfuerzo que hemos dedicado a concluir en esta etapa en Infotep? sirve y mucho no solo han aprendido habilidades y competencias también han aprendido a aprender sé que muchos de ustedes agradecen lo aprendido pero sepan que nunca debemos de parar de aprender seguir aprendiendo durante toda la vida es un desafío que debemos encarar no sé si ustedes serán en el futuro empleados emprendedores empresarios o profesionales lo que sí sé es que el mundo laboral está cambiando la cuarta revolución industrial y las tecnologías como la inteligencia artificial la digitalización robotización etcétera habrán de requerir nuevas habilidades y competencias mucho de lo que hoy aprendimos en pocos años se convertirá en algo poco funcional e incluso surgirán nuevas ocupaciones que en este momento no pensamos que existirán distinguidos graduandos las aceleradas transformaciones en el mundo nos plantean la necesidad de tomar medidas para reinventar la formación profesional estamos llamados a anticipar los cambios que afectan tanto a quienes buscan un empleo como a las empresas para adecuarnos a estos cambios es necesario garantizar un crecimiento inclusivo y sostenido y además es necesaria una alianza muy estrecha entre los centros de formación el sector empresarial y laboral entre el gobierno y el sector privado debemos dar una mirada de largo plazo sobre la relación entre formación y desarrollo productivo debemos fortalecer la formación dual mediante marcos regulatorios adecuados y mediante una mayor conciencia de las empresas en torno a las ventajas de esta modalidad debemos entender que el crecimiento del talento humano debe ser un fin y a la vez un medio para promover el desarrollo sostenible de nuestro país la importancia de la formación para el mundo empresarial nunca fue tan grande como hoy por ello les exhorto que luchen y aprovechen las oportunidades de la era digital que sepan que su oficio su saber técnico profesional es un coche en movimiento y yo diría que hoy en día es un carro fórmula 1 de alta velocidad entender esto y convertirse en un piloto experto del aprender constante es un mayor valor en el mercado laboral y uno de los mayores de la vida que asuman con claridad que hoy hay una cantidad inmensa de canales de aprendizaje y que quien no lo hace es simplemente porque no quiere no hay excusas están avisados no ignoren este aviso hoy les llamo a hacer la diferencia en sus hogares en su lugar de trabajo en nuestra sociedad como profesionales o emprendedores no se pongan metas fáciles esa la tiene cualquiera pongan a prueba su carácter su talento las competencias adquiridas su capacidad de aprender permanentemente les voy a decir una paradoja sueñen por cosas por las que valga la pena perder el sueño trasnocharse no descansar arriesgarse sueñen con meta que los apasionen que los lleven a sacar fuerzas donde parece que no las hay si quieren hacer la diferencia no solo pueden caminar tienen que hacer algo más algo distinto tienen que saltar hoy el aprendizaje la tecnología es disruptiva es decir va a saltos superen la cultura dominante que es la cultura de vivir el día a día miren hacia el futuro y sean una referencia en su área en el lugar donde laboran en su empresa usen lo que han aprendido pero conviértanse en liebres del conocimiento prueben 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 no importa si se equivocan muchas veces les aseguro que acertarán muchas veces más y sobre todo les exhorto a ir más allá a seguir formándose para perseguir sus sueños a servir a sus comunidades a su país a ser líderes que promuevan valores que cumplan las leyes que se preocupen por el medio ambiente líderes que exigen que se preocupan líderes que exigen pero que respetan a los otros que toleran la diversidad de opiniones porque gracias a ellas se construye una agenda común y líderes que rechazan todo lo que vaya en contra de sus valores en fin guardianes de la paz social y promotores del bienestar de todos los ciudadanos estimado graduando es tu momento el presente y el futuro se mezclan para hacer posible construir sueños como personas y como sociedad ese bienestar que soñamos para todos es obra del trabajo de la educación no del azar ni de la suerte como el poeta les digo no hay caminos ustedes hacen su propio camino es un futuro que deciden cada vez más ustedes y cada vez menos la suerte les felicito y les reto el futuro no es mañana el futuro es ahora muchas gracias muchas gracias al rector invitado Celso Juan Morrecini presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana por estas palabras de aliento a todos ustedes en esta ocasión el Infotep se honra en reconocer a dos pilares del empresariado dominicano y para este reconocimiento queremos invitar al escenario a la excelentísima señora Margarita Cedeño vicepresidente de la República también queremos invitar al director general del Infotep Rafael Ovalles para reconocer la trayectoria y por supuesto el aporte de estos empresarios dominicanos invitamos también el honorable ministro de la presidencia Gustavo Montalvo a que se sume para que pueda igualmente ser partícipe de la entrega de esta placa de reconocimiento Infotep reconoce a doña Elena Villella de Paliza por su fructífera participación en el desarrollo empresarial que la convierte en la única mujer en dirigir el CONED AIRD ANGE JAD y la Bolsa de Valores fortaleciendo el liderazgo femenino en el sector productivo nacional dado en Santo Domingo República Dominicana los 20 días del mes de noviembre del año 2019 junta de directores Rafael Ovalles director general mientras que la placa que se entrega don José Manuel Paliza dice por su gran aporte al sector empresarial que lo ha llevado a la presidencia del CONED AIRD y ADOEXPO y en momentos nacionales difíciles lo condujeron a asumir compromisos sociales y políticos que fortalecieron el sistema democrático dominicano dado igualmente en Santo Domingo República Dominicana a los 20 días del mes de noviembre del año 2019 por la junta de directores y el director general Rafael Ovalles en lugar de felicitarnos a nosotros que agradecemos infinitamente tanto José Manuel mi esposo como yo este reconocimiento y agradecemos enormemente también a la junta de directores y a todos los que nos acompañan hoy lo que queremos es felicitarlos a ustedes a ustedes para que sigan adelante para que crean en ustedes mismos y para que sepan que ustedes pueden y que lo hagan que hoy hagan un pequeño alto porque hoy cumplen una meta y cuando hoy concluyan su celebración asegúrense de pensar cuáles y cómo y dónde quieren estar en los próximos cinco años y hagan un plan de trabajo de educación y de vida que los ayude a ir paso a paso sepan que hoy lograron una meta y que pueden lograr muchas más les deseamos lo mejor y felicitaciones mil gracias y bueno ha llegado el momento más esperado que es esa entrega de reconocimientos y esta gran representación de graduandos ha egresado de las aulas y talleres del INPOTEP pero también de centros operativos del sistema de talleres móviles así como de empresas e instituciones que desarrollan proyectos y programas especiales con el INPOTEP y además de que en esta oportunidad en la quinta graduación están presentes más de cuarenta mil graduandos nos llena de orgullo y satisfacción compartir que más de ciento cincuenta de ellos son personas con condiciones especiales y saludamos en ese contexto a treinta y tres jóvenes del instituto preparatorio de menores quienes al igual que miles de personas privadas de libertad por razones distintas no solamente tienen el derecho sino que pueden aprender un oficio para reinsertarse en la sociedad como personas productivas así que yo pido un cálido aplauso para esos grupos especiales que hoy son parte de esta clase graduanda de más de cuarenta mil personas de todo el país destacamos la representación de cinco mil graduandos que hoy nos acompañan del programa progresando con solidaridad que desarrolla el gabinete de políticas sociales de la vicepresidencia y que fueron capacitados por el infotep en diferentes áreas y como ustedes han visto las autoridades han dado un paso al frente para pasar a entregar los certificados de manera simbólica a todos ustedes porque imagínense que los hiciéramos pasar aquí nos iríamos dentro de mucho tiempo ¿verdad? entonces ocho de sus compañeros en las distintas modalidades vendrán aquí al frente a recibir los títulos y los certificados representándoles a cada uno de ustedes así es y nos acompañan para hacer la entrega de estos certificados la excelentísima señora Margarita Cedeño vicepresidenta de la república también el señor Rafael Ovalles director general del infotep el señor Gustavo Montalvo ministro de la presidencia también nos acompaña el señor Wilson Santos ministro de trabajo y presidente ex oficio de la junta de directores del infotep también nos acompaña para hacer entrega de estos certificados el señor Pedro Brache presidente del consejo nacional de la empresa privada conep la señora Cristina Lizardo senadora de la provincia santo domingo también nos acompaña el ministro de educación Antonio Peña Mirabal y el ministro de obras públicas y comunicaciones Ramón Antonio Pepín muy bien y de inmediato comenzamos a llamar y quiero que en cada nombre en cada persona que se pare aquí a recibir este certificado cada uno de ustedes se sienta representado y es como si se lo estuvieran entregando a ustedes mismos vamos a iniciar con formación de maestros técnicos que es el más alto nivel de titulación que otorga el Infotep para recibir este diploma José Ramón Corporán Corporán maestro técnico en construcciones metálicas obtuvo la nota más alta de su grupo por su proyecto molino de doble acción para piedra caliza enhorabuena José Ramón Corporán Corporán en la modalidad de formación dual que es la que se desarrolla junto a una empresa viene Pamela García técnica en mecánica automotriz a través de la empresa formadora Magna Motors demostrando que no hay límites para la mujer no hay oficios para un sexo para el otro basta querer para poder en formación continua en centro Armando Ferreras Valentín técnico en atención primaria en salud y domiciliaria ahí está su grupo así mismo muchísimas felicidades en formación por itinerario invitamos aquí adelante a Gustavo Cordero técnico en producción agrícola de San Juan no hay limitaciones para la formación no hay limitaciones para el desarrollo los obstáculos deben convertirse en oportunidades y en retos que nos hagan crecer cada vez más llamamos ahora otro grupo interesantísimo que se ha estado formando y esto tiene que ver con los diplomados en esta ocasión vamos a invitar al ingeniero Randy Rafael Torres Jaques diplomado en ciberseguridad ese es uno de los 35 programas innovadores que el Infotep ha incluido en su oferta formativa para estar acorde con lo que demandan los nuevos tiempos así es que muchísimas felicidades en la modalidad de salidas parciales y Caris del Carmen Filpo Félix emprendedor regresado del programa M mi sabroso negocio que desarrollan Infotep y Nestlé de manera conjunta a nivel nacional para seguir con la entrega de estos diplomas invitamos a Francisco Guzmán Tejada auxiliar de plomería impartido en el centro de capacitación y producción progresando río limpio en Elías Piña y completa este grupo que recibe su certificado en nombre de todos Lorenis Eugenia Emergildo Batista auxiliar de mercatónica mercatónica incursión de las mujeres en ocupaciones no tradicionales es lo que representa Lorenis en estos oficios en esta formación que es parte de la innovación en el Infotep respondiendo a la demanda de un mercado cada vez más exigente donde la tecnología de la información juega un papel preponderante en hora buena y con un cálido aplauso se llama esto un fuerte aplauso y que cada uno de ustedes se sienta reconocido sientan que tienen ese certificado como resultado de horas de esfuerzo de entrega y de compromiso queremos agradecer a todas las autoridades que nos han acompañado en este momento tan simbólico y tan especial les invitamos a regresar a sus asientos excepto el director general porque él va a encabezar el juramento de los graduandos este simbolismo importante que sella el proceso de graduación que ustedes están viviendo en este momento y les invito a ponerse de pie con toda la solemnidad que esto demanda por favor levanten sus manos derechas juran ustedes ante Dios la patria y la sociedad poner en práctica lo aprendido y desempeñarse íntegramente en sus funciones y así lo hicieran que Dios la patria y la sociedad los premien felicidades y quedan ustedes investidos por el Infotel ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a ustedes! ¡Felicitaciones a los formadores! ¡A la Infotel y al país que se beneficia de gente capacitada y dispuesta! Agradecemos al director general del Infotel por esta toma del juramento a los graduandos cedemos este espacio a la representación de graduandos que va a pronunciar las palabras de agradecimiento llamamos a Israel González Isabel técnico en instalación y mantenimiento eléctrico de la gerencia regional central gracias por estar con nosotros esta tarde en la que vemos los frutos de uno de los tan anhelados sueños que nos hemos propuesto en la vida este no es el final de nuestra carrera es el inicio de un futuro lleno de éxitos forjados con sacrificios donde la vida nos va a remunerar con grandes logros un gran filósofo dijo que las raíces de la enseñanza son amargas sin embargo la fruta es dulce que razón tenía y poco a poco nos vamos dando cuenta que tras un duro trabajo se haya una grata recompensa aún nos queda mucho lienzo sobre el que pintar nuestros pasos en este mundo valoramos aquellos consejos que nos han servido para construir esa escalera que nos permitirá llegar a la cima desde donde podremos observar el mundo con una visión distinta tienes una formación tu certificación es tu título puede que pienses en él como un ticket para una buena vida pero también puede ser para cambiar el mundo jóvenes hombres y mujeres de esta nación contamos con diversas oportunidades que nos brinda del estado para crecer y desarrollarnos una de esas oportunidades es el infotep cuna y palanca de nuestra formación técnico profesional el infotep cuenta con el total apoyo de los sectores empresarial laboral y el gobierno dominicano estos dos últimos años han sido intensos pero necesarios para una formación integral en ellos hemos estado acompañados por personas que han invertido su tiempo energía y sus conocimientos en prepararnos hoy somos jóvenes competentes y útiles para el beneficio del mercado productivo de nuestras familias y de nosotros mismos a todos y todas en especial al infotep tributamos nuestro agradecimiento felicidades graduados muchas gracias lo logramos y mientras se sella esta imagen de la representación de todos ustedes agradecemos a cada una de las autoridades que han encabezado esta mesa de honor a nuestros invitados especiales integrantes de la junta de directores a los formadores que han estado aquí en escena encabezando también esta ceremonia extraordinaria en la que el infotep en el contexto de la quinta graduación nacional ha entregado sus títulos y certificados a más de 40 mil dominicanos de todo el país esperamos que a partir de mañana salgan a alcanzar sus sueños con esa misma energía que hoy despliegan aquí recuerden que no es más exitoso quien acumula más riquezas sino el que día a día se siente satisfecho y orgulloso de la labor que realiza de manera honesta y con total entrega tengan todos felicidades un feliz regreso a casa adelante recién graduados el futuro es de ustedes que no es